Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles y quiero hacer de su conocimiento, primero que nada, quiero saludar a toda la gente de Acapulco que nos pudiera ver, a la gente de la Costa Grande y parte de la Costa Chica de Guerrero. Estas tres regiones de Guerrero están sumamente afectadas, sobre todo la Costa Grande, que es lo que va de Acapulco, toda la costa que colinda, casi hasta Michoacán. Entre los municipios más afectados está Coyuca, está Tecpan, Atoyac, San Jerónimo y también San Marcos, de la Costa Chica. No solamente es Acapulco. En estos días muchas personas me estuvieron escribiendo, padre, ¿por qué no dice nada? Miren, yo soy muy cuidadoso de la información. Nosotros estuvimos desconectados varias horas, casi un día, sin señal también o señal muy mala. De hecho tuvimos que utilizar el internet satelital para poderles transmitir la misa. Entonces, yo como sacerdote que soy, y también muchos de ustedes pues me creen mucho a mí, tuve que esperar, y así me gusta siempre, esperar a tener información confiable. Por eso no había dicho nada hasta el día de hoy, dos días después de lo que sucedió. Ahora, gracias a Dios y a los testimonios de personas de esos lugares, tengo la certeza de que Acapulco está en un desastre total, materialmente hablando. Humanamente las familias están desechas, están afectadas, su patrimonio, su futuro, su estabilidad emocional, su estabilidad económica, laboral, está muy afectada. Acapulco es la ciudad más importante del estado de Guerrero, es el motor de Guerrero. Todo lo demás de Guerrero somos pueblos o ciudades muy pequeñas. Por eso, los que vivimos en Guerrero nos sentimos muy tristes, nos sentimos muy agobiados y muy preocupados por la gente buena que vive en Acapulco. Quiero saludar a toda la gente que nos ve en Guerrero y a toda la gente que nos ve en México y en el mundo entero e invitarles a que nos solidaricemos con estas personas de buen corazón, muchos de ellos gente muy humilde y muy sencilla. Quiero decirles que yo también, como sacerdote que soy, pues no soy político, no puedo, como les diré, salir por mí mismo a decir o hacer declaraciones. Gracias a Dios, mi obispo, don José de Jesús González, don Chuy, nos ha mandado una circular a los sacerdotes de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, a partir de la cual les invito a las parroquias y a la gente de las parroquias de mi diócesis de Chilpancingo, Chilapa, a ayudar de la siguiente manera. Estamos haciendo centros de acopio en las parroquias más céntricas o más grandes de la diócesis. Por ejemplo, las personas que viven cerca de Teloloapan pueden llevar algún vívere a lo que es la parroquia de la Asunción de María en Teloloapan. Las personas de Iguala pueden llevarla a la parroquia de San Francisco o a la parroquia de San Gerardo. El decanato de Huitzuco puede llevarlo a la parroquia de Santiago Apóstol. Todos esos municipios pueden hacerlo. También el decanato de Taxco se está recibiendo las donaciones en el santuario del Señor de la Veracruz. Y luego también en Chilpancingo se está recibiendo en la Catedral de la Asunción de María y en la Casa del Peregrino que está frente al Hospital de Chilpancingo. Quiero también decirles aquí en Chilapa, donde estoy yo, en el decanato de Chilapa, nosotros estamos mandando todos los víveres al seminario y también en el decanato de... ¿cuál otro me falta? Creo que es todos los centros de acopio que tenemos. Así que todas las personas que tengan voluntad de ayudar a las personas damnificadas de Acapulco y que sean de mi diócesis, les invito a llevar esos donativos, esos víveres, a estos lugares que les acabo de mencionar. Yo aquí en mi parroquia, con la comunidad, vamos a hacer una colecta de víveres este domingo y el próximo domingo vamos a hacer una colecta económica para mandarla. Quiero invitarles y decirles cómo le vamos a hacer nosotros como iglesia para la repartición de los víveres. Vamos a recoger todo lo que la gente buena nos regale y lo vamos a mandar a una parroquia de Acapulco para que desde las parroquias de Acapulco, que también están muy destruidas, se manden estos víveres a las personas verdaderamente necesitadas. Así que yo les quiero invitar, hermanos, de todo corazón, a que nos solidaricemos, incluido yo, incluido a ustedes, señora, y mandemos víveres de buena calidad, como son alimentos enlatados, alimentos no perecederos, como agua, material de curación, medicinas, material como también higiénica, material higiénico o material de limpieza, y les vamos a agradecer mucho a todas las personas que ya lo están haciendo. Yo sé que aquí no escucharon las parroquias de todos ustedes, pero estoy seguro que si ustedes le dicen al sacerdote de su parroquia que quieren hacer una colecta de víveres y luego llevarlos o regalarlos, él les va a decir que sí. Así que las iniciativas sobran, hay que hacer nuestra parte. Y yo les recuerdo que la iglesia católica no somos políticos, no vamos a andar tomando fotos ni videos de lo que damos, porque muchas personas luego nos cuestionan y nos dicen, ustedes, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo mucho, pero no grabamos, no tomamos fotos, no los subimos a las redes, porque esperamos el reconocimiento de Dios, no el reconocimiento de los hombres. Muchísimas gracias a todos ustedes que ven la misa todos los días, y bueno, pues les invito a que tengan mucho cuidado a donde mandan sus víveres, hay personas que se aprovechan para luego hacer un lucro político, ¿verdad? Hay personas que reciben para ir a tomarse fotos, eso es incorrecto. Yo les invito a que si ustedes hacen las donaciones vía sus parroquias, esos víveres van a llegar a quien verdaderamente lo necesita, porque, por ejemplo, nosotros vamos a recibirlo y lo vamos a mandar vía Cáritas a Acapulco. Cáritas es una obra, una institución de la iglesia que se dedica a la caridad, a la caridad, a dar, a ayudar al necesitado. Si ustedes quieren hacer alguna donación, pueden buscar Cáritas en su diócesis, cualquier sacerdote les puede decir dónde está Cáritas, y de esa manera pueden ayudar a lo que es los municipios de Acapulco, de San Marcos, de Atoyac, de Coyuca, de Tecpan y de San Jerónimo. Y Petatlán también se me olvidó. Estos son los municipios más afectados. Claro que Acapulco es el más poblado, y una cosa que a mí me da mucha tristeza es que los medios de comunicación solo están mostrando la costera, los hoteles, pero la destrucción es tremenda. Es en los domicilios, es en las casas, es en los ranchitos, es en los pueblitos más humildes que pertenecen a Acapulco. Así que, hermanos, de todo corazón, muchas gracias. Saludos a Acapulco y les vamos a ayudar. Sepan que no están solos, que nuestra oración está con ustedes, y que muy pronto empezaremos a mandar esos víveres y esas ayudas económicas que nosotros también les vamos a hacer. Que Dios les bendiga a ustedes, que Dios bendiga Acapulco, que Dios bendiga a la Costa Chica y a la Costa Grande de Guerrero, y que Dios bendiga a todo guerrero que estamos en una situación crítica, muy complicada, pero confiando en Dios. Que esta prueba, complicada y difícil, pronto pase, y que pronto podamos ver Acapulco y estos pueblos en su máximo esplendor. Gracias y adelante con la vida. Padre, yo quiero ayudarle, Padre, yo quiero ayudar. Bueno, yo les recomiendo que acudan a sus parroquias donde ustedes viven, hagan alguna colecta de víveres, se organicen y los manden para Acapulco vía Cáritas. Esa es la mejor manera. Cáritas es una institución de la iglesia que estoy seguro que les va a recibir los víveres y los va a hacer llegar a las personas verdaderamente necesitadas de estos lugares. Recuerden, Cáritas está para ayudar y les va a recibir las donaciones o los artículos que ustedes quieran dar para que las personas lo reciban. Yo haré esto en mi parroquia y todos los sacerdotes de mi diócesis lo estamos haciendo con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucho corazón. Que Dios les bendiga. Comenzamos esta misa. Muy buenos días queridos hermanos, me da mucho gusto saludarlos desde el pueblo de Viramontes en este bonito día que Dios nos ha regalado, nuestra oración por Acapulco y todo lo que estamos haciendo por ellos también. En estos momentos estamos nosotros recopilando víveres aquí en mi parroquia, en cada pueblo y yo les quiero invitar mucho la gente que está recopilando víveres, llevarlos a Acapulco y tener el cuidado de dárselo a la gente directamente. Yo algo que admiro mucho y que está sucediendo en Acapulco es el trabajo de los sacerdotes. En muchas parroquias de Acapulco, en muchas, se está brindando el servicio de darle de comer a la gente todos los días o darle agua. Por eso nosotros desde mi parroquia vamos a llevar los víveres directamente a una parroquia de Acapulco y ahí los vamos a repartir. Yo les invito a ustedes hermanos de que nos ven de muchos lugares de México. Si en su parroquia no están haciendo esto, les invito a que se animen. Yo estoy seguro que los sacerdotes y ustedes les dicen, Padre, queremos recopilar o recabar víveres para mandarlos a Acapulco. Esa gente que se quedó prácticamente sin nada, que son vecinos míos y que me da mucha tristeza porque prácticamente van a volver a empezar. Hay que ayudarlos mientras esto se reactiva, mientras esto se estabiliza. Y la mejor manera, aparte de hacer oración por ellos, es recopilar víveres. Anímense a hacerlo en sus parroquias, organizarse y ver la manera de mandarlos a Acapulco vía Cáritas. Cáritas es una asociación de la Iglesia, de la Iglesia Católica, que se dedica a la caridad. Si ustedes mandan esos víveres vía Cáritas, van a llegar a Acapulco seguramente a las manos de personas necesitadas. Bienvenidos, comenzamos esta celebración. Ya está muy pobre el carbón, le pones más carbón. Reverencia, avanzamos señoras y señores. Ahí se te cayó. Saludame. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez y alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz y es la fiesta del pueblo de Dios. Así demos tu paz, signo de tu orgullón, que veremos su vino de amor. Y a la vez sellará con nosotras, Señor, un alianza que tiene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz y es la fiesta del pueblo de Dios. El Señor nos dará su paz y es la fiesta del pueblo de Dios. El Señor nos dará su paz y es la fiesta del pueblo de Dios. El Señor nos dará su paz y es la fiesta del pueblo de Dios. Y yo les invito, nosotros como parroquia, como pueblo de Viramontes, vamos a ayudarlos. Yo les invito esta semana, vamos a hacer una colecta de víveres. Todos ustedes, aunque estén pobres, aunque estén ricos, vamos a dar algo, ¿qué les parece? Algo de calidad, un papel higiénico o unos kilos de maseca o vamos a dar algo no perecedero, algo en lata, pero algo de calidad. Yo les invito que durante esta semana, cualquier día, lo traigamos aquí al altar del Señor y aquí lo dejemos. O el próximo domingo, como ustedes gusten. Y vamos a destinar eso y también la colecta del próximo domingo, la vamos a llevar a Acapulco. Vamos a llevarlo directamente a una parroquia, porque yo no quiero que esto caiga en manos de un político, ¿sí me entienden? ¿Qué va a pasar? Lo van a guardar y el otro año que hay elecciones, ellos van a regalar lo que ustedes y yo de buen corazón regalamos. Entonces, yo no voy a mandarlo vía por ellos. Yo lo voy a llevar a una parroquia de Acapulco y allí, allí se va a distribuir. Les platico que muchas parroquias de Acapulco, pobrecitas, también les fue como en feria, están destrozadas. Aún así, las parroquias se están dando de comer. Hay comedores comunitarios donde la gente va ahí a echarse un taco, un vaso de agua, no hay nada. Y eso es por las parroquias de Guerrero que estamos mandando ahí comida. Así que, si ustedes por su cuenta lo van a hacer, yo les invito a que se dirijan a una iglesia y ahí lo lleven, porque si no, sabrá Dios cuánto tiempo lo guarden y la gente necesitada. Vamos a pedir mucho por nuestros hermanos y si la gente nos está viendo en Acapulco o en estos municipios, sepan que pronto yo les aseguro que les vamos a seguir ayudando y apoyando. Hoy celebramos a San Judas como siempre. No, aquí a San Judas ya tiene como 10 días que lo celebramos y falta la octava y la novena y la quincena. Y Dios mío de mi vida, se desbaratan ustedes por San Judas. Vamos a pedirle a Dios a través de este apóstol de Cristo, porque es un apóstol de Cristo, es un apóstol del Señor, pero el importante es Cristo. Por eso San Judas aquí tiene una medalla y dice, ¡Ey, ey! Ustedes, bola de cabezones, ¡Ey! El importante es Cristo, no yo. Es Cristo, por eso agarra su medallita. Esto es una medalla, esto no es una moneda, es una medalla. No tiene nada que ver con el dinero. ¿Quieren dinero? A trabajar, no a pedirle a San Judas, flojos. Hay que trabajar, hay que echarle ganas en lo que cada quien nos toque y va a llegar el dinero. San Judas es patrono de las cosas difíciles, no de flojos, ¿eh? Que quieren dinero. Vamos a pedirle mucho hoy por los mayordomos salientes, Ahorita hacemos al final el cambio de mayordomos. Yo les digo a qué horas. ¿Si traen sus velitas y sus flores? ¿Si? Muy bien, ahorita yo las llamo. Vamos a pedirle gracias a Dios por todos los que apoyaron en esta festividad de San Judas, que estuvo muy bonita la fiesta. También al Santísimo, por Teresa Ranchero Copeño, por la niña Gabriela Gatica Ranchero y Valentina también. También le damos gracias por Carlos Antonio y Manuel Fernando. Le pedimos adiós por nuestro pueblo de Viramontes. Y mucha gente me pregunta cómo nos fue con el huracán a nosotros. Miren, como nosotros estamos en medio de tantas montañas, las montañas nos cuidan. ¿O no es así? Las montañas son como un muro para las lluvias. Entonces, llovió muchísimo, sí. Se nos fue el internet y todo se nos fue. Por eso el padre no había dicho nada. Él me dice, pues, ¿cómo digo? No sabíamos bien todavía. Ni nosotros sabíamos bien lo que estaba pasando. No sabíamos, todo estaba desconectado. Por eso el padre no había dicho nada. Y por eso no sabíamos bien. Pero a nosotros no nos fue tan mal. Pero a los hermanos de la Costa Grande y Costa Chica y Acapulco, sí. Así que vamos a ayudarlos. Ofrecemos esta misa por ellos, por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamosle perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu intensa gloria. Gloria a nuestro Dios levantó de los cielos y en la tierra pasamos por el amado. Tú eres el portero que quita el pecado, ten piedad de los ojos y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios levantó de los cielos y en la tierra pasamos por el amado. Solo eres santo, solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios levantó de los cielos y en la tierra pasamos por el amado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo. del Libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo, no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tu Señor eres mi refugio, Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoco al Señor de mi esperanza, al punto me libro de mi enemigo. Tu Señor eres mi refugio, bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey, grandes victorias, y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios, en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. 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 El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya! En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Ustedes conocen gente que pregunta cosas, pero ya sabe la respuesta? ¿Sí conocen gente que ya sabe la respuesta, pero de todas maneras pregunta? Esos son los fariseos modernos, que hoy tenemos muchos. ¿Quiénes son esas gentes? Oiga, padre, ¿a poco yo no puedo ser padrino? Si yo estoy juntado con ella, la quiero mucho. Sí, pero no estás casado por la iglesia. Entonces, ¿no puedo ser padrino? ¿Cómo vas a ser padrino? ¿Tú qué ejemplo eres para este chamaco? Si eres un borrachales y engañas a esta mujer con otra y todo. Ay, padre, pero pues yo quiero mucho al niño. No, pues no se trata de querer. Se trata de ser un ejemplo para él. ¿Y por qué creen que me pregunta? ¿Ya sabía la respuesta o no la sabía? ¿Sí la sabía? ¿Y entonces por qué pregunta? A ver si el padre cae en la trampa. Esos son los fariseos hoy modernos. ¿Quiénes eran los fariseos antiguos? A ver, hoy el evangelio dice que a Jesús se le acercó un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Era un laico, como ustedes. Los fariseos no eran sacerdotes. Eran laicos. Como ustedes, señores, que están aquí sentados en misa y esos que nos están viendo allá en su casa. Eran laicos. Que se sabían la Biblia. De arriba abajo. De lado a lado. Se la sabían. Toda la Biblia. Y presumían saberla. Me recuerdan algunos que conozco por allí que se creen muy sabiondos. Esos eran los fariseos. Eran hombres dedicados a las cosas de Dios con mucho orgullo y con mucha pretensión. Y hoy, déjenles platico, en la televisión, a mí hay personas que son unos fariseos, algunos que me ven tramposos. Me mandan WhatsApp, me cuestionan, me agreden, porque se creen ellos dueños de la verdad. Este fariseo, dice que llegó con Jesús, dice que los fariseos fueron con Jesús porque se dieron cuenta que había dejado callados a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Otra rama de fariseos, otros pretenciosos. No sé si conozcan en algunas parroquias algunos hombres o algunas mujeres que se creen muy sabios ya, que ya nada les puede enseñar uno. Esos son los fariseos modernos. Laicos, laicos. Comprometidos que se sienten dueños de la verdad y que no les puede uno señalar nada porque brincan, se enojan, agreden, ofenden. Sí conocen gente que así se siente hoy en la iglesia. Año 2023, sí, sí los hay. Y son los fariseos de hoy. Y no eran sacerdotes, eran laicos. Aguas, esos que se creen sabiéndos. Los saduceos, hace ocho días escuchamos un evangelio formidable, precioso. Llegaron con Jesús y le dijeron ¿Le pagamos el tributo al César o no se lo pagamos, maestro? Prestenme una moneda. ¿Qué ven aquí? ¿Se acuerdan del evangelio? Den al César lo que... Y dejó callados a los saduceos. Mejor, se fueron como el perro con la cola entre las patas. Ahí luego venimos, ¿eh? Cuando no les conviene lo que uno les dice, se quedan callados. Yo conozco laicos que preguntan cosas que ya saben y cuando uno les dice lo mismo que ya les dijeron, se quedan callados. Hoy se acercó a Jesús un fariseo y se acercó a Jesús porque tenía ganas de aprender o porque le quería poner una trampita a Jesús. ¿Por qué creen ustedes? Una trampa. Vieran, esa gente a mí como me cae gorda. Y yo a esas personas las huelo a metros. Ahí viene este a preguntarme cosas que ya sabe. Yo los huelo y las huelo. A esas personas que ya sé que ya saben, nomás vienen a ver si yo caigo en la trampa. Pero ustedes son listos. Y yo también soy listo. No nací ayer, gracias a Dios, ¿verdad? Dicen en mi tierra, no soy de la primer barriga. Llegó un fariseo y le va a hacer a Jesús una pregunta muy básica. ¿Qué le va a preguntar a Jesús? Maestro, le va a decir maestro. Se está burlando, Jesús no es maestro. Él no es fariseo, no es sacerdote. Pobre de Jesús, era nazareno de un ranchito llamado Nazaret. Los fariseos lo veían con desprecio. Así, no sé si alguna vez ustedes por ser de Viramontes en otro pueblo los han visto con desprecio. Díganme si no, aunque nos duele reconocerlo. Díganme si no. ¿De dónde viene usted? De Viramontes. ¿Dónde queda eso? No, pues allá. Ay, perece ahorita, perece. Y nos hacen feo. ¿No les ha pasado? Sí, sí. Porque discriminamos a las personas por su origen. Cosa que no debería de suceder. Jesús era de Nazaret. Nazaret hoy es una ciudad muy grande, pero en los tiempos de Jesús era una aldea, allá donde había diez familias. Por eso a Jesús lo van a despreciar, van a decir, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan ustedes esa expresión? ¿De dónde es? De Belén. ¡Uh! De Nazaret. ¡Uh! ¿Y a poco puede salir algo bueno de allí? Eran desprecios para Jesús. Y hoy viene un fariseo hipócrita que sabe la respuesta y se le acerca y le dice, maestro, maestro, maestro. Oye, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? ¿El más importante? ¿Me lo puedes decir? ¿A qué le suena ese modito que estoy utilizando? ¿No le suena como que lleva colita? Ese tonito de, a ver, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús va a tomar dos citas del Antiguo Testamento. La primera la va a tomar del Deuteronomio, del Libro del Deuteronomio, y le va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y con toda tu mente. Pero Jesús no se va a quedar ahí. Les va a dar un gancho al hígado a los fariseos hipócritas. Porque los fariseos eran muy hipócritas. Se decían muy enamorados de Dios, pero se amolaban al prójimo. Como hoy sigue sucediendo. No sé si han conocido algún viejo, alguna mujer que se cree muy sabia en la parroquia, pero en la calle es una diabla y un diablo bien hecho. ¿Sí conocen? Sí. Y yo también conozco a los otros fariseos, que son orgullosos, que son peores que estos, que nunca se paran en la parroquia, y son más diablos que nada. También hay de los otros, los que nunca vienen, y nomás andan señalando. Ay, fulano, mira, va a la iglesia. Y tú no vas, mira nomás qué diabla. O sea, tú porque no vienes, puedes ser diabla. No, está zafada, mija. ¿Usted viejo porque no viene, puede ser un diablo? No. Ni la que viene, ni la que no viene, tiene permitido hacer maldades. Tanto la que viene, como la que no viene, o el que viene, o el que no viene, no debe de portarse mal. Porque somos muy buenos, los que no venimos, para señalar a los que vienen. ¿O no es cierto? ¿A cuántos de ustedes, por qué andan en la iglesia, no les dicen, uy, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Pero ¿saben por qué les dicen eso? Porque se quieren aprovechar de ustedes. Díganme si no se han querido aprovechar de ustedes. Están peleando una herencia, y el más gandalla de sus hermanos les dice, ay, ¿eso te enseñan en la iglesia? Sí, pues ¿qué quieres? ¿Que te dé todo o qué? No, espérate. ¿Tú te quieres aprovechar de mí? O sea, yo porque voy a la iglesia, me puedes cachetear, golpear, humillar, robar, y tú, que no vienes, puedes hacerlo todo. No, señores. Los que no vienen a la iglesia, y hasta lo presumen, porque luego dicen, yo por eso no voy, también te tienes que portar bien, cabezón o cabezona, lo que seas, también tú, y no andar ofendiendo a los que vienen. Pero los que vienen, también se tienen que portar bien con los demás, o luchar por portarnos bien, porque si no, nos convertimos en estos fariseos. Jesús va a utilizar la primera cita del Deuteronomio, pero luego va a utilizar otra cita. ¿Cuál mandamiento le preguntó el fariseo? ¿Cuántos mandamientos le hubiera dicho? Oye, maestro, ¿me puedes decir los mandamientos de la ley de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el primero y el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús va a enganchar el primer mandamiento con el segundo. Le va a decir, y el segundo es este. El fariseo no se lo esperaba. Le dijo, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está esa cita? En el libro del Levítico. La primera está en el libro del Deuteronomio, la segunda está en el libro del Levítico. Les voy a platicar algo que a mí me asusta. ¿Cuántos mandamientos creen ustedes que están en la Biblia? En el libro del Levítico, de los números, del Deuteronomio, del Éxodo y del Génesis, que son la ley. Esos cinco libros que hoy llamamos Pentateuco, en la antigüedad, cuando Jesús vino a este mundo, se le decía la ley. La ley eran cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, números y Deuteronomio. ¿Cuántos mandamientos creen ustedes, o prescripciones, o reglas, había entre los judíos, de cuando Cristo vino al mundo? ¿Alguien de ustedes se atreve a decirme un número? ¿Diez o más? Porque los mandamientos de Dios son diez. Pero había otras restricciones, otros mandamientos secundarios, en estos cinco libros. ¿Saben cuántos? Seiscientos trece. Ustedes y yo no podemos con diez. ¿Verdad? Hasta se nos olvidan los mandamientos. Y si se les olvidaron, pues peor tantito, los van a andar haciendo. Luego a mí me llegan y me dicen, ay, Padre, ¿a poco levantarle un falso testimonio a una persona es pecado, Padre, si el chisme es tan sabroso? Yo rezo mis cinco rosarios diarios, pero saliendo, pues me echo por ahí una criticada de mi vecina, mi totera, que tengo. Uy, Padre, yo soy tan devoto de San Juditas. No, 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 yo le hago sus cuetes y su fiesta y su comida. Pero cuando se acaba la fiesta, a todos los tragones que vinieron y me dejaron su cochinero, me los acabo. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió tanto cuete, tanto argüente, tanto baile, tanta comida? Eh, eh. ¿De qué sirvió que contraté la danza para que le bailara a San Isidro y a Señor Santiago y a San Miguelito? Ay, las carreras de San Miguelito y los gallos, si terminaste como un teporocho tirado ahí de alcohol, orinado, todo burlado ahí. ¿De qué sirvió? Vete a ti mismo. Eres un fariseo, moderno, que presume con el corazón amar a Dios, pero con la boca y con tus actos, eres un devoto del diablo. Vete, vete a ti mismo, ¿no? No estés pensando en doña, ay, sí, doña fulana que nos regaló los tamales. Ay, no, qué señora tan mitotera. Y tú también. Sí, 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 sí. Y vieran cómo hay esto hoy. Por eso Jesús va a hacer algo novedoso y va a dejar callado al fariseo, porque le va a decir, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, libro del Deuteronomio. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, libro del Levítico. Y el pobre fariseo hipócrita, muchas gracias. Yo conozco mucha gente que viene conmigo a pedirme algo y cuando no le gusta mi respuesta, cuando no le voy a hacer sus caprichitos, ¿qué creen que hacen? Vámonos. Por eso uno se cambia de religión. Cámbiense, cámbiense, por mí mejor, si se hacen testigos de Jehová o mormones o nada, menos trabajo tengo, más a gusto. A mí no me asustan con eso, qué tontos son, cómo van a cambiar su religión, nomás porque uno no les hace su capricho. Los sacerdotes estamos para ayudarles, pero no para hacerles sus caprichos. Estamos para ayudarlos, para santificarlos, para fortalecerlos, para enseñarles, pero no para hacer caprichos. No podemos siempre hacer lo que ustedes quieran, porque no somos tantos. La gente piensa que habemos muchos sacerdotes. No, señores, cada vez somos menos y nos cansamos. Y si un padre no te hizo un capricho, ya por eso, yo conozco gente que dice, es que yo ya no voy a misa, porque el otro día que fui con el padre Arturo, no me saludó. Lo vi serio. Ay, señora, vea usted la cara de mula que tiene y quiere que todo mundo le sonría. Luego, véanse, ¿se han visto en el espejo alguna vez ustedes? ¿Se han visto? ¿Se han visto su carita preciosa que tienen? Y luego dicen, ay, el padre no me sonrió. Pues con esa carona de yegua que te cargas, mijo, pues cómo quieres que uno te salude. Pues sí, por eso ya no voy a misa, porque el padre no me sonrió. Uh, bendito sea mi padre Dios, ahora resulta, por cualquier cosa van a perder su fe. Qué tontos andamos y qué faltos de fe tenemos. Señores, ey, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí lo aman. En la fiesta de San Judas, a quemar toritos, no ama a Dios por sobre todas las cosas. No lo amas, porque esos son los ateos de hoy. Miren, ¿saben lo que hacen los ateos de hoy? Dicen, no, yo, a mi Señor, irá, aquí lo tengo. Uy, yo, a mi Dios, irá, aquí en mi corazoncito, late para Dios. Pero estos hijos de su sabe que y estas hijas, quítense hijas de su, quítense. Yo a mi Dios lo llevo aquí en mi corazón. Quítese vieja mi totera. Así conocen esos viejos, esas mujeres. ¿Será cierto? Llaman a Dios. Que lo llevan aquí en su corazoncito. Dicen, ay, padre, yo, mi virgencita de Guadalupe, iré, aquí en mi corazoncito la traigo. Pero si se dejan, ahorita les robo esto y me robo esto y me robo aquello. ¿Cuál? ¿Cuál amor a Dios? Si, si con la boca o con el corazón dices que amas a Dios, pero con tus manos robas, transeas, levantas falso testimonio, ofendes, tienes mucho odio. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Pues amar a Dios, porque pues, según tú. Pero te voy a decir lo que dice San Juan, agárrense. Agárrense bien de la banca, porque así como las gallinas cuando se suben a una rama, si las han visto que bien se agarran y no se caen aunque estén dormidas, agárrense bien de la banca ahorita como gallinas. Fíjense lo que dijo San Juan. Híjole, no, 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 San Juan, en esa carta de San Juan dice, fíjense lo, les voy a decir, no salió hoy en las lecturas, pero yo se las voy a decir, dice, el que dice amar a Dios, que no ve, y odia a su hermano que sí ve, es un mentiroso. Así es. Se los repito. El que dice amar a Dios que no ve y odia a su hermano que sí ve, es un mentiroso. Así es. Yo no puedo decir que, ay, mi Diosito, aquí en mi corazoncito, yo, que misa, ni que hecho cuarto, sírveme el pozole. ¿No? Ayer yo fui a una fiesta aquí, a un ranchito cerquita de aquí, lejos de allá, estaba con tres personas en misa, y allá todos arranados en el pozole afuera, con un trío ahí. Ahí en los viejos ahí. Viva San Judas Tadeo, viva. ¿Qué es eso? ¿Cuál amor a Dios? Mentirosos. Si les creemos esos viejos tragones que aman a Dios. No, son unos mentirosos porque dicen amar a Dios, pero no vas a misa, años y años y años sin confesarte, sin comulgar, vives en unión libre, te vale, no te importa, dices, así estamos bien, ándale. Nomás les aseguro, miren, como el otro día una señora me dijo, ay padre, dice, lo que usted dice es cierto, dice, porque mientras estamos vivitos y no nos duele nada, ni que comunión, ni que ocho cuartos, pero cuando estamos tirados, que ya nadie nos pela, apestosos, que nadie nos quiere ni limpiar, ni ver, ahora sí queremos que venga el cura, y que venga el médico, y que venga hasta el yerbero, y la bruja, y hasta el campanero queremos traer. Así es cierto. Ay padre Arturo, cómo sabe, qué les quiero decir yo a ustedes, en pocas palabras, es difícil llevarla bien con los demás, es difícil, es difícil, lo es, pero miren, no se odien tanto, no se nieguen el saludo, si yo no me la llevo bien contigo, salí mal, hablaste de mí, yo de ti, lo que sea, bueno, ya sé que contigo no puedo, no puedo hablar, porque te caigo gordo, tú me caes bien gordo a mí, pues, pues ya ni modo, qué bueno que no vivimos juntos, ¿verdad? Pero si te encuentro en la calle, pues por lo menos el buenos días, el buenas tardes, ya es signo de que no te odio, ¿verdad? Te respeto, me respetas, y ahí muere, pero no el odio, no, 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 no llegar a esas rencillas, eso es lo que Dios, y lo que yo les digo hoy a ustedes, porque amar a Dios, parece ser fácil, pero tampoco lo es, ¿cómo ven la trampa que le puso el fariseo a Jesús? ¿Cómo le fue al pobre fariseo? Mejor se fue como la, como el perro con la cola entre las patas, ¿verdad? Así que yo les invito a ustedes, si ya saben la respuesta, no anden preguntando cosas que ya saben, hay que amar al prójimo, ¿cómo? Ayudando, donando, cooperando, saludándose, ¿verdad? Respetándose, oye, te metiste en mi terreno, bueno, pues mira, primo, no nos vamos, no vamos a salir mal tú y yo, primo, mira, tráete tu escritura, yo me traigo la mía, y medimos, ¿cómo ves? Si yo me tengo que recorrer, yo me recorro, si tú te tienes que recorrer, tú te recorres, ¿cómo ves, primo? Vamos a llevarla bien, somos vecinos, yo no quiero dejarte hablar, no quiero, lo que le toque a cada quien, tráete tu plano, yo me traigo mi plano, medimos, y nos recorremos al que le toque, ¿cómo ves? ¿Cómo se arreglarían las cosas así? ¿O no es cierto? Pero no, somos gandallas, si se descuida el vecino, nos recorremos, le agarramos, le robamos, eso es robar, eso es robar, ¿y quieres que te quieran? ¿Y quieres que te quieran? ¿cómo? Si eres bien gandalla, de todo te aprovechas, no pides permiso de nada, te roban las cosas, quieres que todo mundo te atienda, pues, ¿cómo? hay que, hay que primero también poner nuestra disposición, y decir, primo, pues si yo me equivoqué, te pido disculpas, este, mira, primo, este, sí, yo, esa gallinita que se perdió, yo te la agarré, tenía hambre, mi familia no tenía, pero mira, ya me fue bien, aquí te traigo este dinerito, discúlpame, así mero, llevándola bien, y no odiarnos, porque miren, ¿a qué se deben las muertes y los asesinatos que vemos aquí en nuestros pueblos? ¿a qué se deberán? A odios guardados, ¿no es eso? A venganzas, a rencores, todo por no arreglarlo así tú y yo, vente, vamos a, vamos a platicar tú y yo, primo, hay que entendernos como la gente, yo les invito a eso, porque vean hasta dónde llega el odio, el odio es capaz de matar, es capaz de violar, es capaz de robar, es capaz de levantar falsos testimonios, que Dios les ayude a ustedes, que Dios me ayude a mí también, y pues echarle ganas, soportarnos, ¿ustedes creen que el padre Arturo, todo mundo le cae bien? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Pero si es el padre? No señora, pero con esa cara de yegua que se carga, y con ese geniecito, pues ¿cómo quiere que me caiga bien doña? Pues si nomás llega y, a ver padre Arturo, yo vengo a decirle que, 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 tranquila pues doña, tranquila pues, ¿cómo, cómo quieres que te quiera? Dijo la canción, ¿verdad? Hay que, hay que, hay que entender que, pues no, y, yo que quisiera pues, yo que quisiera, que Dios nos ayude a todos, a poner de nuestra parte, para llevárnosla bien, y ustedes aquí en Viramontes, cuando hagan sus reuniones, pues dialoguen, no se lo tomen muy a pecho, tranquilos, no se acaloren los ánimos, no se acaloren los ánimos, creador del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida y el mundo futuro, amén, presentemos ante el Señor, nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos, Padre, escúchanos, por la Iglesia de Dios, para que siga siendo testimonio de amor, para la sociedad, y Él conceda la fuerza, para seguir llevando el Evangelio, a todo el mundo, roguemos al Señor, Padre, escúchanos, por todos los que gobiernan, y rieguen a los pueblos, para que el Señor, les conceda la sabiduría, y amor, para guiar a su pueblo, atendiendo prontamente, sus necesidades, roguemos al Señor, Padre, escúchanos, por todo el pueblo de Dios, para que amen a sus hermanos, como a sí mismos, y juntos, podamos crear un mundo, lleno de felicidad, donde reine la justicia, y la paz, roguemos al Señor, Padre, escúchanos, por todos los que aquí reunidos, para que Dios nos conceda la gracia, de seguir amándolo, cada día más, con todas fuerzas, y todo nuestro corazón, y poner toda nuestra confianza, en Él, roguemos al Señor, Padre, escúchanos, vamos a pedir por toda la gente, a la que le caemos mal, que Dios nos ayude, a suavizar esas diferencias, a entendernos, y a comprendernos, le pedimos a Dios también, por la gente, que a nosotros nos cae mal, que Dios nos ayude, a llevarnos la mejor, a perdonarnos, y a salir adelante, por Jesucristo, nuestro Señor, siéntense, por favor. Le presentamos Padre, el vino y el pan, será que el cuerpo y sangre de Jesús, se adelantan, le presentamos Padre, que el vino y el pan, será que el cuerpo y sangre de Jesús, en el altar, bendito sea Señor, por este vino y este pan, tu amor nos convertirá, en alimento de salvación, le presentamos Padre, el vino y el pan, será que el cuerpo y sangre de Jesús, se adelantan, en un milagro de amor, que nos dejo nuestro Señor, le presentamos Padre, que el vino y el pan, será que el cuerpo y sangre de Jesús, se adelantan, bendito sea Señor, por este vino y este pan, por este vino y este pan, su amor nos convertirá, en alimento de salvación, le presentamos Padre, el vino y el pan, será que el cuerpo y sangre de Jesús, que el altar, oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, mira Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio, esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre, siempre y en todo lugar, Dios todopoderoso y eterno, porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido, nuestra débil naturaleza, con la fuerza de tu divinidad, sino también, el haber previsto, el remedio de nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo, nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente, tu alabanza. hasta el outrero, oh, bendito, 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 es el que viene, en nombre, el Señor, santos, 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 es el Señor, Osana, Osana, Osana en las alturas Bendito, bendito, bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Amamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con nuestro Papa Francisco, nuestro Bispo José de Jesús Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo Con los apóstoles y los mártires San Judas Tadeo, San Simón el Fanático Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre Nuestro Amén Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. ¡Gracias! Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados, a la Cena del Señor. ¡Gracias! 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 Que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. ¡Gracias! Solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame Señor, ven ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna, yo me delitaré. Ayúdame Señor, ven ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe. Ayúdame Señor, ven ayúdame, ven ayúdame, ven ayúdame, lléname de amor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame Señor, ven ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de ti, hambre de tu palabra. Ayúdame Señor, ven ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe. Renuévame Señor, ven ayúdame, lléname, lléname de amor. Ayúdame Señor, ven ayúdame, lléname de amor. Amén. Amén. Prendan sus velas, por favor, los que van a ser mayordomos, prendan sus velas del Sirio, por favor. Del Sirio, prendan. Del Sirio. Del Sirio. No, del Sirio. Cuando una vela tiene una importancia significativa, se debe depender del Sirio Pascual, que representa a Cristo, luz del mundo. No es cualquier vela el Sirio. Oremos, que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, para la gente que nos ve en YouTube, todos estos días vamos a estar transmitiendo después de la misa los resultados de la rifa. Si ustedes quieren ver quién ganó, cómo se llamaba la que ganó, el que ganó. Algunos de ellos nos aceptaron un videíto, donde ellos recibieron el dinero, ya todos los premios se entregaron. No más falta firmar la escritura de la casa de Acapulco, que no sabemos cómo esté la casa. Ojalá que exista. Vamos a ir a verla. Y pues, por favor, vean el video, lo pueden encontrar en YouTube y en Facebook, los resultados de la rifa 2023. Por si tienen alguna duda, ¿verdad? Lo pueden ver y ahí corroborar, ahí está la lista de los ganadores, el sorteo y las personas que ganaron, cómo verdaderamente tenemos ahí las transferencias que se les hicieron a ellos. Bueno, vamos a ayudar a Acapulco. Ya les dije al principio de la misa, dentro de ocho días y durante toda esta semana vamos a traer víveres aquí a la iglesia. Y vamos a traer, dentro de ocho días, yo les voy a pedir que hagamos una colectita de billetes. ¿Cómo ven en misa? Hay que traer uno, aunque sea de veinte pesos. Todos vamos a traer un billetito para dentro de ocho días y ese billetito lo vamos a juntar y lo vamos a llevar a Acapulco. ¿Les parece, señores de Viramontes? Vamos a hacer un esfuerzo el próximo domingo en la misa. Vamos a traer, que van a ser las primeras comuniones, por cierto, también. Vamos a traer eso, vamos a dar ahí y un vívere, una despensa bonita, una despensa buena. Por eso les vamos a dar estos ocho días, porque ahorita todo mundo quiere ayudar a Acapulco, pero en quince días ya nadie se va a acordar de ayudar. Y es cuando nosotros vamos a entrar. ¿Qué les parece? Y lo vamos a llevar a una parroquia de Acapulco, para que no llegue a manos de políticos por ahí Vivales. Y también la gente que nos ve, que quiere ayudar, yo les invito a sus parroquias, organícense, junten la despensa y hay que mandarla a una parroquia de Acapulco o a Cáritas Acapulco. Cáritas es una asociación que la van a encontrar en su diócesis y pueden hacer, a través de Cáritas, llevar las despensas para que esas lleguen directamente a la gente más pobre o a la gente que lo perdió prácticamente todo. Acapulco necesita nuestra ayuda, también los municipios de Tecpan, el municipio de Atoyac, de Petatlán, de San Jerónimo y de, ay, ¿cómo se llama? El que está pegadito a Acapulco. En Coyuca y San Marcos, son los municipios más afectados. Son los municipios más afectados, que es la mitad de la Costa Grande y un poquito la Costa Chica. Vamos a ayudarlos y los vamos a seguir ayudando, hermanos, ya verán que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito domingo. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Vamos a hacer el cambio de mayordomos. El agua, por favor. Que el Señor Todopoderoso las bendiga a ustedes, hermanas. Que Dios les bendiga y San Judas les pague el trabajo que hicieron este año al servicio de Él y de nuestro Señor Jesucristo. Y las bendiga en este trabajo que hoy inician al servicio de Dios, de San Judas y del pueblo de Dios. Que esta agua que pongo sobre sus cabezas les recuerde el día de su santo bautismo, cuando sus padres, siendo ustedes unas niñas, las trajeron y las pusieron el agua del santo bautismo. Amén. Que así sea. Felicidades y gracias por su servicio a San Judas Tadeo. Muy bien. Canto de salida, chicas, del coro. Adiós, den gracias a los pueblos. Alabén los pueblos. Alabén los pueblos. Adiós. Adiós, den gracias a los pueblos. Alabén los pueblos. Adiós. Que Dios tenga piedad y más bendiga. Adiós, den gracias a los pueblos. Alabén los pueblos. Alabén los pueblos. Adiós, den gracias a los pueblos. Alabén los pueblos. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También agradezco a la persona que nos regaló el lote en Chilapa, el lote, el terreno en Chilapa, para poderlo rifar. En tercer lugar, quiero agradecer a las personas que me ayudaron a vender estos boletos en diferentes lugares de México, en sus negocios, en sus trabajos, en sus talleres. A todas las personas que nos hicieron el favor de venderlos en oficinas, en donde ellos trabajan, en sus domicilios. Dios bendiga su trabajo para este servicio a Dios y para poder llevar a cabo las obras que estamos haciendo. Y número cuatro, agradezco a las personas que fueron a comprar los boletos, que son los reyes a los cuales les debería de agradecer más. Gracias a todos ustedes que compraron un boleto y que estuvieron al pendiente de la rifa. Bueno, pasemos ya a lo que sigue. Quiero decirles a todos ustedes que la rifa fue un éxito. Gracias a Dios, prácticamente se terminaron casi el 100% de los boletos. Quiero decirles también que a continuación vamos a presentar los resultados y pedirles una disculpa. Les platico, el día de la rifa, el 15 de septiembre a la una de la tarde, cuando hicimos la rifa, mi papá, don Cándido, falleció viendo la rifa. Imagínense nomás, yo no sabía por qué estaban entrando tantas llamadas de personas que me querían marcar y era porque mi padre se había fallecido. Mi papá se murió viendo la rifa y bueno, Dios tiene sus tiempos y sus medidas para cada persona. Así que yo les quiero pedirles disculpas de que no había publicado la lista oficialmente externa al sorteo. Por esa razón, mi padre falleció, me tuve que ir de emergencia, me desconecté de todo y posterior a esto tuve una excursión, una salida a un viaje a Italia y entonces esto repercutió mucho en atrasarme en muchas cosas. Esto ha causado, fíjense, hubo personas que hicieron un video diciendo que yo me robaba el dinero, no pagaba impuestos, que no sabían bien quién se había ganado los premios, cosas de personas que tienen una mente muy fea, muy triste y muy pobre. Otras personas han acudido a preguntar la lista de los boletos ganadores, lo cual sé que lo debía hacer y no lo hice antes. Una disculpa, pero hoy lo hago con toda claridad y con toda honestidad. Primero que nada, les comento que todos los premios han sido entregados. Solamente nos falta por firmar la escritura de la casa, por un inconveniente de salud de la señora que nos donó la casa. Pero todos los otros premios han sido entregados favorablemente. Quiero primero que nada, antes de comenzar a decirles los ganadores, quiero mostrarles la lista oficial con los premios. Pongan, ponme por favor aquí una lista donde aparezca el número y el ganador, por favor, o donde se vendió este boleto. Ponme por favor ese cuadro que tú lo has de tener y las personas que están viendo el video pueden pausar el video allí para que ustedes lo puedan ver y corroborar su boleto con la lista. Muy bien, una vez que vieron esta lista, vamos ahora premio por premio. ¿Qué les parece? Aquí tengo los ganadores, no quiero que se acerquen tanto, pero ahorita le voy a pedir a mi grabador que se acerque cuando yo les diga. Porque aquí está el boleto ganador de los primeros 250 dólares, el 22,175. ¿Quién se lo ganó? Una señora de nombre Irene, ¿no? Se vendió, por ejemplo, en Zacatecas. No, en Ciudad Obregón, calle Zacatecas. Si ustedes se fijan, ahora sí, acércate por favor. Aquí tenemos la transferencia de que ya se le depositaron lo equivalente. Ah, no, este es de 500 dólares. Empezamos por los de 500 dólares, ¿eh? Esta persona. 8,570, no sé si ustedes vean esto. Al nombre de la persona que nos dieron la cuenta, Silvia Torres Hernández, que puede ser su hermana, su prima, pero todo. Aquí está el primer premio. Aquí dice, yo autorizo a mi hermana que reciba este dinero, ¿no? No puedo mostrarle los nombres por seguridad de las personas. Aquí tenemos otro también de lo que es 500 dólares, Reina Villegas, así se apellida. Se vendió este boleto en Santa María Malinalco. Y aquí viene otra transferencia igual, por la misma cantidad, a nombre de un familiar de ella, Melisa Adriana, y sus apellidos, ¿no? Y también tenemos aquí un papel donde dice, yo autorizo a fulana que reciba el premio por mí y luego me lo dé. Aquí tenemos el tercer premio de los 500 dólares, Febronio, así se llama el señor. Aquí tenemos la transferencia, ¿no? Por la cantidad de 8,570 pesos, precio dólar de ese día. Y aquí tenemos también el dinero que recibió la señora o el señor, ¿no? Y bueno, así puedo mostrarles también el siguiente premio, boleto 1,327 y 8,570 dólares, pesos, a nombre de Carlos Andrés de Brisas del Pacífico. Muy bien. Y aquí tenemos su credencial de lector. No les puedo mostrar todos los documentos porque son cosas muy personales. Hay personas que dicen, es que el padre no enseña, que verdaderamente se entregaron los premios. ¿Tú crees que yo no quisiera enseñarlos? Claro que sí. Y a mí me encanta la honestidad y por eso todos los días duermo tan tranquilo, porque no estoy robando ni evadiendo impuestos como un video. Fíjense, hubo personas que hicieron un video horrible sobre esto. Pero bueno, ahí tienen mucho tiempo. Ojalá y tuvieran tiempo para hacer cosas buenas. Rosa Espinosa recibió otro premio de 8,570 pesos. Aquí está la transferencia del Banco Santander, la cuenta a la que se le depositó. Y ahí está su credencial de lector de ella. Luego tenemos el otro premio, el 23,127 de Juan Chabelas, que es de aquí de Pochahuisco, por cierto. Vive en Estados Unidos, pero se le entregó a su familia porque así no lo pidió él. Luego tenemos a Israel Ángeles con el número 10,925, otra cantidad igual. Aquí viene su credencial de lector, que no les voy a enseñar. Y luego tenemos también otro premio, Angelina Navarro, del número 16,138. Es el siguiente premio. Ahí viene un papelito donde ella autoriza depositarle dinero en otra cuenta. Entonces, aquí tenemos todos los números de los 500 dólares, los 10 premios que hubo de 500 dólares. Luego, en esta otra hojita, tenemos ahora sí los boletos y las transferencias de los 250 dólares. Número 39,230 a nombre de Laureano. Aquí está la cantidad, 4,285 pesos, que es lo que costaron los 250 dólares. Entonces, vía Santander, se le hicieron las transferencias, ¿no? Y ahí viene su credencial de lector de él también. Luego, aquí también tenemos una Sandra Rodríguez, 41,096. Una transferencia que se le hace desde Estados Unidos también a ella, ¿no? Ahí viene su credencial. Aquí tenemos el tercer premio, 25,139, 4,285 dólares depositados a el señor Elías. Ahí viene su credencial de él. Y luego tenemos también aquí Rosana, Rosana, 13,898, el número ganador, 4,285 pesos. Muy bien, viene su credencial de lector de esta persona que nos mandó para corroborar y un documento donde ella nos autoriza a depositarle a otra persona en otra cuenta. Luego, otra vez, otro premio, Filiberto Santibá, Filiberto, número 18,317, 4,285 pesos. Y luego viene su credencial de lector y su documentito donde él nos autoriza también depositarle a otra cuenta, ¿no? Cuando la cuenta no coincide con el que ganó, pedimos que nos escriban que le depositemos a otra cuenta. Tenemos aquí otro premio de 250 dólares, María Francisca. Aquí viene 4,285 pesos, número 26,899. Muy bien, aquí viene su credencial de lector y luego viene el siguiente premio, Adriana, Adriana, 4,285, número 32,960. Muy bien, y luego tenemos aquí adelante el número 41,786 de Hilda. Aquí está su pago, 4,285 pesos. Muy bien, y luego tenemos aquí otro premio, el número 22,050, que es el premio 22,050, María del Carmen. Aquí aparece 4,285 pesos, ¿no? Con su credencial de lector. Luego tenemos aquí otra, otra persona, Petra, que se ganó también sus 4,285 pesos, que son 250 dólares, que nos autorizó que le depositáramos a su esposo, número de boleto, 17,701. Y ahí viene su credencial de lector. Bueno, y antes de darle los premios mayores, vamos a ver, hubo de entre las personas que ganaron un premio, yo les dije, oigan, no me podrían hacer un videíto, una foto de que verdaderamente recibieron ustedes el dinero. Porque fíjense que hay personas que dicen que yo me asocié con algunas para que ganaran de aquí mismo toda la gente, que las llamadas que yo hice eran medias falsas. Imagínense nomás cuánta imaginación tiene la gente. Así que vamos a continuación a ver a las personas que ganaron una foto, unos videos, de los que nos dieron autorización para que salieran en el video. Algunos nos dijeron que no podían, por seguridad de ellos, pero los que nos autorizaron, les mostramos estas imágenes. A continuación, vean a los ganadores, sus nombres o sus fotos con lo que ganaron. Buenas tardes, Padre Arturo. Muchas gracias. Ya recibí el dinero del viaje a Colombia. Le agradezco mucho todo y que Dios lo bendiga. Es el tercer lugar, el tercer premio. Tu nombre. Soy María Má de Guadalupe Mendoza Vargas. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero darles las gracias porque he recibido el premio de la rifa del Padre Arturo. Muchísimas gracias por todo. Bendito y alabado sea el Señor. Dios los bendiga. Y para el próximo rifa estaré con ustedes presente también, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo para todos. Y pues que se termine pronto el Templo Primero Dios. Lo esperamos. Gracias. Hola, buenas noches. Soy la señora Rosa Espinosa Ortiz, ganadora de un premio de la rifa del 15 de septiembre del Padre Arturo López Cornejo. Recibí mi premio. Muchas gracias a todos ustedes. Hola, buenos días. Gracias. Ya recibí el premio. Muchas gracias. Gracias al Padre Arturo. Mi nombre es Hilda de la Cruz de la Cruz. Muchas gracias por esta oportunidad de este premio. Y yo pienso que es el Señor Jesús que me escogió a mí para decirme que me ama a través del Padre Arturo. Muchas gracias, Padre. Buenos días. Soy la señora Tomasa Tolentina Pérez Velázquez. Confirmo al Padre Arturo que recibí el premio que ganaron mis nietas. Muchas gracias, Padre Arturo. Lo queremos mucho. Hola, mi nombre es Isabel. Y quiero comentarles que compré un boleto con la hermana Caro para la rifa del 15 de septiembre del 2023. De la cual yo salí premiada. De verdad que no me esperaba este premio. Sin embargo, Dios me da la oportunidad de ir a conocer. Porque me gané el premio El Viaje a Tierra Santa. Gracias a Dios y al Padre Arturo, todos los colaboradores y a las personas que venden los boletos. Y muchísimas gracias por hacer esa gran labor de hacer sus obras para los templos. Hacer sus templos, iglesias en Changüisco. Muchísimas gracias, Padre Arturo. Bendiciones para todos. Hola, amigos. Muy buenas tardes. Les envío un saludo a todos los presentes desde Los Cabos, Baja California Sur. Mi nombre es Carlos Blanco y fui uno de los ganadores por 500 dólares. Lo recibí en tiempo y forma, como lo indicó el Padre Arturo y la señora Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias por esa oportunidad y por ese gran premio. Les agradezco de corazón. Dios los bendiga a todos. Y pásenla muy bien en este bendecido miércoles. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya vieron ustedes las fotos de las personas. Todas ellas lo hicieron con buena voluntad. Compraron su boleto y ganaron. Una disculpa a todos los que no ganaron, ¿verdad? Y quiero hacer una observación también de algo que me sucedió. Miren, hubo personas que decían, Padre, mi boleto como que no es verdadero. Todos los boletos fueron verdaderos. Solo que algunos tenían nomás cuatro cifras. Todos los que eran cero. Primero llevaba el cero y lo llevaba cero. O cero, mil quinientos veinticuatro. O cero, nueve mil trescientos veinticuatro. O cero, ocho mil quinientos veinticuatro. Pero en los boletos no llevaba el cero. Entonces se confundía la gente. Decía, ¿por qué hay cinco ánforas? ¿Y por qué hay cuatro números nomás en mi boleto? Ah, porque en la primera ánfora debería de salir el cero. Si salía el cero, entonces ya venías tú a continuación. Entonces no hay por qué dudarlo, ¿me entienden? Yo sé que se me pasó ponerle el cero, pero el cero estaba, estaba, ¿cómo les diré? Implícito, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Pero todos los boletos que ustedes compraron fueron válidos. Bueno, entonces la otra. Vamos a ver ahora a los ganadores del premio mayor. Miren, si ustedes se fijan, aquí tenemos al que ganó la casa. El número, la persona que se ganó la casa se llama Patricio. Aquí tenemos su número. El número ganador de la casa fue el cuatro mil ochocientos noventa y ocho. Por cierto, sin el cero, miren, si ustedes se fijan, vamos a doblar el número. Si ustedes se fijan, aquí está el número cuatro mil ochocientos noventa y ocho. Es el boleto ganador de la casa, es el premio mayor. Y eso debería llevar un cero al principio y no lo llevaba, pero de todas maneras ganó. ¿Sí me entienden? Entonces era cero, cuatro, ocho, nueve, ocho. Fue el premio ganador de la casa. Patricio ya sabe que estamos en trámites para poderle escriturar la casa si Dios lo permite en este mes de octubre o a más tardar en el mes de noviembre. Ya depende de la notaría que tenga todos los trámites, pero él sabe que ya la ganó y él les puede dar fe de que es verdad esto. Aquí tenemos la señora ganadora del viaje a Tierra Santa, la señora Isabel, tapó su pasaporte. Y aquí tenemos el número diez mil setecientos dieciséis, que es el ganador de uno de los viajes. Y tenemos la tercera persona que se ganó el viaje, que aquí está el cero setecientos cuarenta y seis. Fíjense, María Guadalupe, se le depositó lo que va a costar el viaje a Colombia. Aquí está la cantidad, cincuenta y un mil pesos. Eso fue lo que se le depositó, que es lo que va a costar el viaje a Colombia. Y su boleto fue el menos de mil, fíjense nomás, cero siete cuarenta y seis. De cuatro cifras, o sea, tuvo que salir dos ceros primero. Y luego tenemos el premio, aquí tenemos su credencial de lector. El premio también del terreno de Chilapa, Marta Alicia, el número treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta, cuarenta mil pesos. Ese es el premio, el último premio de los cuatro premios mayores. Ahí tenemos sus credenciales de lector. Espero que ya hayan salido las fotos y los videos y los hayan visto de todos los que ganaron. Pero, padre, ¿y usted para qué quiere la rifa? Ah, aquí vamos a ver ahora los videos del avance. Les tengo a continuación el avance de los salones en Acatlán. Vean todo lo que hemos hecho gracias a la rifa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Número dos, el avance de los salones en Topiltepé. Vean estos videos. Estamos en Topiltepé, en el barrio del Rosario. Esas campanas que están oyendo son de aquí del Rosario, que están llamando a misa. Estamos en la cancha techada. Mírenla. Y esa parte van a ser los salones de la catequesis de los niños de Topiltepé, que no tienen ni un salón. Vamos a hacer aquí un salón, dos, tres salones. Y tres salones arriba. Uno, dos, tres. Son seis salones, porque en Topiltepé tenemos cerca de 600 niños en la catequesis. Imagínense, lo más triste de todo es que no hay donde reunirse. Todos se reúnen en el atrio de la iglesia o en la cancha. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos han donado, a quienes nos han ayudado, a quienes siguen confiando. Este video tiene la intención de demostrar en dónde se va gastando el dinero. Pero esperemos en un mes estar echando el techo, la losa, del segundo piso. Ya te echamos el primer piso. Claro, nos faltan las bancas, nos falta el piso, nos falta revocar, nos faltan los encarnes, nos faltan las puertas, las ventanas, las sillas. Los pizarrones, la electrificación, etc. Pero ahí vamos. Entonces, los que saben lo que cuesta construir, saben que no ha sido fácil poder costear estos gastos. Y algo que ya les mostré con anterioridad, o les he dicho en las misas, es la iglesia del Rosario. Miren nomás qué bonita quedó. Desde aquí se ve, nomás que hay juegos todavía por la fiesta de la Virgen del Rosario. Muchas gracias a todos los que nos han dado. Y nos van a seguir comprando un boleto para otra rifa, si Dios lo permite. Más adelante, un viaje, una donación. Dios me los bendiga. Seguimos, vamos a mostrarles otro lugar donde se está gastando también el dinero. Ahora, el avance y la terminación de la pintura de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que estaba bien abandonada. Véanla ustedes. ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos el avance también en los salones de Viramontes, el pueblo más chiquito de todos, más pobre de todos. Vean ustedes que ya estamos preparando la tierra. Bueno, pues ahora estamos en Viramontes. Miren, les vuelvo a decir, como están viendo este video, hemos hecho la rifa y también he podido hacer viajes gracias a gente de buena voluntad. Y estamos a punto de comenzar estos salones. Miren, ahí está la iglesia de Viramontes y este lotecito de atrás, ahí está la máquina, enseguida de la máquina es la sacristía. Es donde el padre se reviste para celebrar la misa. Aquí, gracias a Dios, hemos podido raspar, quitar toda esta tierra para poder hacer aquí unos salones. Este pueblo de Viramontes, pues es el pueblo más chiquito de toda la parroquia, es gente muy humilde. Y bueno, pues vamos a hacer unos dos o tres saloncitos para los niños de catequesis y también para las reuniones del pueblo. Entonces, seguimos, sí, a mí me gusta hacer estos videos porque, pues ahí es donde ustedes pueden ver, Dios, ahí es donde ustedes pueden ver que verdaderamente el dinero de la gente que nos da, la gente que coopera, que colabora, que compra un boleto para una rifa, puede ver en dónde se está gastando el dinero, ¿no? Es un video para demostrar simplemente eso. Bueno, cuídense mucho, ya va a empezar la máquina a seguir raspando. Hasta aquí es el terreno, esto nos lo prestan solamente para, ya está la piedra ahí lista para empezar los simientes. Seguimos, cuídense, siguen, sigue el video. Y por último, la joya de la corona, el templo nuevo de Pochagüisco. Vean ustedes el interior, vean ustedes el techo, tenemos un año y nueve meses que lo comenzamos. Y vamos muy bien, gracias a que usted, señora, usted, señor, confió en mí, compró un boleto de la rifa y aunque no ganó, nos está ayudando muchísimo. Bueno, pues seguimos viendo en dónde se está gastando el dinero de la rifa, de los viajes y los donativos que llegan a través de YouTube y a través de la cuenta que nos piden. Miren, miren, estamos en el templo de Pochagüisco, lo que va a ser el nuevo templo, muy avanzado. Vamos, gracias a Dios y gracias a ustedes. Entonces, quiero mostrarles el interior. Ahorita estamos en una, en una etapa en la que estamos colocando el multiplast o multiplástica. Estamos poniéndolo de blanco por dentro. Entonces, hemos avanzado mucho, se puede decir, ya lo techamos, ya, ya estamos preparando lo que es para recibir los vitrales y estamos haciendo los últimos detalles. Miren, aquí arriba, por ejemplo, ya se puso el, el multiplástica. Miren, se está colocando, ¿no? Entonces, es como el, el blanco que uno diría que es, que es fácil, pero no, miren, ahí están, este, unos albañiles poniendo el multiplástica. También acá tenemos lo que es el, el multiplástica. Miren, los, ahí están trabajando estos jovenazos albañiles. Vamos a ponerlo todo, todo de multiplástica. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, ahí tenemos otros dos, ahí tenemos otro muchacho, ahí arriba están otros empezando, aquí están otros dos. Entonces, la gente a veces nos dice, pues, ¿en qué se gastan el dinero? ¿Qué le hacen? Por cierto, esos que dicen eso son los que no han mandado nada. Yo le agradezco mucho a los hijos ausentes de Pochagüisco, que nos mandan cada ocho días un donativo que ellos juntan allá en Carolina, o en Texas, o Nueva York, o donde sea, ellos que estén trabajando. Porque ellos quieren mucho su pueblo. Son hijos ausentes de Pochagüisco, miren. Ahí está esperando también el techo, lo que va a ser la, vamos a cubrir eso que se ve, esa los acero, así se llama. La vamos a poner como un, como un, abajo algo blanco, para que se vea también hermoso. Pero miren, les voy a mostrar la parte del fondo, la parte de la entrada, por donde ahorita entramos. Arriba es la parte del coro, y luego los dos vitrales a un lado y el vitral arriba. Entonces, muchas gracias a quienes nos han mandado dinero de, de Estados Unidos, que son de Pochagüisco, hijos ausentes. Muchas gracias también a quienes han, a quienes compraron un boleto de la rifa que hicimos. Y también muchas gracias a quienes hacen su donación a través del Super Chat de YouTube, o a quienes nos piden la cuenta para hacer el depósito. Quien quiera ayudarnos, puede pedirnos la cuenta a este WhatsApp, 7471-277621. Tengan mucho cuidado, solo por WhatsApp, solo por mensaje, nos piden la cuenta, se las mandamos. Si una persona les dice que es mi administrador y que está pidiendo en mi nombre, que porque yo estoy ocupado, es una vil mentira. Cuidado. También si les piden por Messenger, o por un mensaje de Facebook, o por un mensaje de alguna red social, que alguien les escriba, es mentira. Yo a nadie le voy a escribir para pedirle. Simplemente se publica, el que quiere manda un WhatsApp, se le envía la cuenta o se le dice cómo mandarlo, y Sam se acabó. Todas esas ventanas van a llevar vitrales. Esperemos que también ustedes gusten ayudarnos. Bueno, pues vamos a otro lado, a mostrarles en qué se gasta el dinero también el padre. Porque dicen, uff, cómo tendrá dinero el padre. Sí, vean todo lo que hemos hecho gracias a Dios y gracias a ustedes. Gente generosa y callada, que no dice, que confía, que entiende. Y por eso les hacemos estos videos, para que ustedes nos crean. Cuídense mucho. Dios les bendiga, hermanos. De verdad, mi honestidad es total y mi claridad y mi claridad ante ustedes lo es. Y yo sé que ustedes confían en mí. Si Dios lo permite, el próximo año vamos a tener por allí otra rifa. Y cuando se acerque la rifa, yo les voy a pedir en algunos lugares donde vamos a cambiar de personas que venden boletos, para si alguien más nos quiere ayudar. Ahorita no me escriban que quieren ayudar porque se me va a pasar. Espérense más adelantito. Y vamos a hacerlo con unos boletos más insustituibles. Vamos a hacerlo de la mejor manera para que la rifa siga siendo algo muy emocionante. Y vienen unos premios preciosos para el otro año, si Dios les permite. Dios les bendiga. Dios les dé más. Dios les doble lo que gastaron en este boleto. Hasta la próxima.